De manera simultánea, los centros de reinserción social de los Reyes, Lázaro Cárdenas y Apatzingán fueron cateados por elementos de la Policía Estatal y Federal. Los uniformados revisaron exhaustivamente las áreas de los penales. Entre los objetos encontrados en los dormitorios de los reos están celulares, armas punzocortantes elaboradas por los propios internos y droga guardada en pequeños envoltorios. Durante los últimos tres días han sido cateadas cinco cárceles del Estado con la finalidad de garantizar un orden al interior de los cerezos y evitar así brotes de violencia y delincuencia. En Michoacán existen 12 centros de reinserción social y cuatro centros preventivos ubicados en diversos puntos de la entidad. En el 2012 fueron trasladados a penitenciarías federales más de 400 reclusos sentenciados por delitos del fuero federal, a los cuales se les considera de alta peligrosidad.